Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos otra mañana más al programa que intenta echarles una mano en el duro trabajo de encontrar trabajo. Y de resolver todas las dudas sobre nuestros deberes y derechos. Porque, por ejemplo, ¿qué no tiene dudas ahora sobre las faltas en el trabajo? ¿Cómo influyen las faltas en el trabajo en nuestro día a día? ¿Conocen bien la normativa laboral o, dicho más claramente, cuántas ausencias son necesarias para que la empresa pueda plantarnos un despido por causas objetivas? Bueno, pues se lo vamos a contar todo esto y mucho más en los próximos minutos, sin olvidarnos de que hoy hemos encontrado más de 600 oportunidades de empleo para ustedes. Así que, comenzamos ya. El despido por faltar intermitentemente al trabajo, aunque sea de forma justificada, ya tiene el visto bueno de un tribunal de justicia, el de Murcia. O dicho de otra manera, que una trabajadora recurrió su despido y que ha perdido. La empleada no fue a trabajar justificadamente, ojo, el 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos dentro del periodo de un año y fue despedida e indemnizada. A ver, muy atentos que esto es muy importante. Si en el transcurso de dos meses faltamos a nuestro empleo nueve días de forma intermitente... O en el transcurso de un año faltamos más de... Aun habiendo justificado las faltas, la empresa podrá mandarnos a casa con 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades. La indemnización por despido objetivo. Así que recuerden, nueve días intermitentes a lo largo de dos meses o 21 días en cuatro meses discontinuos a lo largo de un año. También computan como faltas las bajas por enfermedad o accidente no laboral, que, aunque no sean intermitentes, duren menos de 20 días. Ni, por supuesto, todas las ausencias por huelga legal, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia y enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia. Paternidad, licencias y vacaciones. En todos estos casos podremos faltar al trabajo con todas las leyes de la ley. ¿De acuerdo? Pues salud para todos, que falta nos hace, y directos a por el empleo, que ya es hora. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Desde allí, este curso ha llegado a España y, de momento, más de 1.500 alumnos ya están estudiando alguno de estos ciclos formativos. Desde luego, ojalá sea así, efectivamente, y también que, gracias a la formación dual, consigamos reducir los niveles de paro de nuestros jóvenes. Sí, señor, que así sea. Y ahora, y para los que hayan terminado su etapa formativa y estén ya buscando trabajo, atentos porque llega otra buena tanda de empleo. A pesar de la congelación de la oferta de empleo público, todavía existen oportunidades para trabajar en diferentes organismos y aquí, por supuesto, también se las contamos. Las convocatorias que les proponemos hoy, ahora mismo, buscan auxiliares administrativos, albañiles, oficiales de cantería y otros muchos profesionales. Si no les ha dado tiempo a tomar todos los datos, no se preocupen que eso tiene arreglo. Llamen al 900-900-500 o entren en nuestra página, www.rtv.esbarraquitrabajo. Ahí está todo. Ahí están las becas, las convocatorias, los cursos y, por supuesto, las ofertas que les estamos presentando en el programa y las que vienen a continuación. En 9.47 minutos de la mañana ha llegado la hora de las consultas. Sus preguntas laborales son las protagonistas de esta sección del programa, que hoy es posible, gracias a la colaboración de la asesora del Servicio Público de Empleo Estatal, María Ángeles Fernández. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días. ¿Estas cuatro trabajadores contratados están ejerciendo las mismas labores que hacía usted? Similares. Vale. Bueno, vamos a ver, Amancio, por el tiempo en que tú tendrías que había de la acción de reingreso y el tribunal te da la razón... ¿Puedo resolver rápidamente? Bueno, es un procedimiento... Lo digo porque es que va a entrar en un proceso de encierra de nadie. Es un proceso. Bueno, pues aquí lo dejamos. Perdóname, Amancio, pero es que si no nos quedamos sin tiempo para otras consultas, muchísima suerte en el caso de que decidas emprender esa acción judicial. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Mercedes, desde Barcelona. Trabaja como limpiadora en el mismo centro desde hace 11 años, 6 a través de una empresa externa y 5 directamente con el centro. A efectos de antigüedad nos pregunta, ¿desde cuándo se la deben de reconocer? Bueno, vamos a ver, si son empresas... Tendríamos la antigüedad desde el inicio de la actividad, pero si son empresas diferentes, aunque tú hagas lo mismo, son antigüedades distintas. No puedes sumarlas. Vale, pues pasamos al email que nos manda María. Trabaja en una empresa como dependienta y en plantilla son cuatro chicas. A raíz de la marcha de una de ellas, le suspendieron sus vacaciones tres días antes de empezar a disfrutarlas. Al perder el importe de los billetes y el hotel, nos pregunta si tiene derecho a algo. Claro, los daños que te ha causado, pero por favor, quédate. Eso ya... Pero no debe de ser el caso, puesto que nos pregunta si puede hacer algo, por qué hecho hacerle esto. Pero además, ¿tendría que indemnizarla? ¿Está estipulado esto de alguna forma? Vamos a ver... Quiero decir que no está estipulado en ley que todo aquello que haya perdido económicamente tenga que ser resarcido, ¿no? No, porque como... Terminamos, María Ángeles. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos programas. Venga, gracias a ti. Dinero de vendedor, de mecánico y de otras muchas categorías que ya pueden ver, si quieren, en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Ya sabemos por qué me la acaban de soplar nuestros teleoperadores del 900-900-500, la de vendedores para cadena deportiva en toda España y empleados domésticos para trabajar en Madrid. Pues nada, mucha suerte a todos y nos volvemos mañana, que habrá, como siempre, trabajo hasta entonces. Adiós.